El niño busca su voz, la tenía rey de los gridos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No lo hacía para hablar, me haré con ellas un anillo, que llevaré mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz cautiva, a lo lejos, se ponía el traje de grido. Va el segundo. Lo que se llama memento. Lo voy a zonear, aquí cambia algo. Cuando yo me muera, enterradme con marihuana bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los garajos y la hierba, bueno. Cuando yo me muera, enterradme si queréis una veleta. Cuando yo me muera. Satan es grande, ande o no ande.